Esta mañana se realizó la marcha policial por la paz organizada por la dirección contra el terrorismo y esto con la finalidad de concientizar a la ciudadanía sobre la lucha contra los remanentes terroristas en nuestro país. La marcha se inició en la cuadra 36 de la avenida Brasil en Magdalena y culminó en la plaza Boloñesi. Con estas y otras actividades la DIRCOTE celebra sus 23 años de creación. Nosotros hacemos operaciones especiales de inteligencia y muchas veces no podemos dar a conocer las operaciones especiales de inteligencia. Es por eso que no podemos salir mucho a la prensa porque solamente cuando hacemos capturas importantes que de repente esa captura importante nos lleva hasta uno o dos años de trabajo previo. Por eso que nosotros no podemos, pero estamos haciendo trabajo para defensa de la democracia, para combatir las ciudadanías terroristas nacionales y hay que recordar internacionales también. Ahora con esta situación del Estado Islámico hay que prevenir, hay que estar atento, la ciudadanía tiene que estar atento para combatir el terrorismo. La ciudadanía es segura, que tiene una unidad élite de la Policía Nacional que siempre va a luchar por la paz. Somos el escudo de la democracia y la espada para vencer al terrorismo. Un saludo a toda la ciudadanía y le decimos que este 33 aniversario que es el día 5 de julio la pasaremos bien.